Buenas noches aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. Tengo el gusto, tengo el honor de encontrarme con un excelente músico, un gran artista, santiagueño, pero radicado aquí en Buenos Aires, el señor Cuervo Pajo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bienvenida. Muy bien. Bueno, bienvenida acá a Buenos Aires, a la gran vidriera de artistas, ¿no? ¿Cómo te habrán encontrado con muchos artistas acá, santiagueños, en todo el país acá? La verdad que sí. Bueno, Cuervo, y contame. Estábamos hablando ahora, fuera del micrófono, fuera del aire, de tu carrera, que arrancó hace muchos años. Arrancaste desde muy chiquito, ¿me contabas? Sí, yo soy hijo y nieto de bandolinerista. La familia de bandolineristas, todos fueron floristas, pero bueno, ellos no eran bandolineristas, fueron bandolineristas los fines de semana. La familia siempre trabajando en la carpintería, en el arte manual, lo que sea, madera. Y yo creo que fui el único que dije, que quería romper con esa cuestión. O sea, ¿con qué quieres ser músico? ¿De qué va a trabajar? ¿De músico? No, vos vas a ser músico, que vas a trabajar, yo decía de músico. Yo estaba convencidísimo de, más los mensajes que tenía de mi familia, que no se podía vivir de la música. Obvio, es muy difícil, pero yo estaba, estaba muy seguro de lo que quería hacer. No, nunca dudé de que quería hacer esto. Vivir para esto y poder vivir de esto. Bueno, y contame, hace algún tiempo sacaste a la venta otro material, pero más allá de la venta, más allá del comercio, es un material con mucho más compromiso que el anterior. Se llamó Samenta y tuvimos la oportunidad de verlo tocar en vivo. Contame sobre esto. Bueno, Samenta es un trabajo donde yo estos años, del espacio que hubo desde Grito, donde he trabajado, he hecho una fábula de la Salamanca, ¿no? Hubo un espacio de ocho años. Si bien Grito salió hace cuatro años en la venta, yo ese disco lo grababa hace casi diez años. Lo que pasa es que, bueno, después de grabar se guardó, yo estuve a otras cuestiones de vida, y a las compañías discográficas, respetando su pensamiento sobre el folclore, siempre le parecía muy extraño lo que yo estaba haciendo, y de cierta manera no querían hacerlo. O querían cambiar algunas cosas donde yo no estaba de acuerdo y no querían que se toque. Y mi trabajo sí quedó ahí, y tenía una conciencia con utopía. Y después de eso, bueno, mucha madurez. Yo dejé de ser músico seccionista. Había aprendido muchísimo con toda la gente que he trabajado, que puedo nombrar mucho, más de treinta bandas en toda mi vida, en toda mi carrera.